Laika Tip 2 Bueno Marca, acá es fundamental en la caminada entender que uno es el líder de ellos Yo llevo la correa muy tensa con el brazo muy arriba Ellos siempre van a estar en tensión y van a tratar de salir de ahí Y van a sentir que yo no estoy cómodo Siempre la correa sueltica, puede estar cortica, pero no tensa Y si yo necesito corregir cualquier cosa, toco y siempre voy a soltar Siempre soltar Para que ellos se sientan más tranquilos Yo les estoy transmitiendo confianza y ellos van a caminar mucho mejor Y la verdad de que hace que el paseo sea agradable y no esté uno incómodo Con toda esa tensión que hay entre el perro y el amo Exactamente